síntomas de una persona amarrada eso es lo que me pregunta un muchacho de españa primero lo que quisiera explicar es que los síntomas pueden ser muchos y que en realidad dependen de la persona y dependen de la situación que no en todos los casos es igual y para mí para esto uno debería buscar un brujo yamán una bruja personas que se dedican de verdad a hacer esto y tienen experiencia para no equivocarse porque se pueden confundir los síntomas que puede provocar un amarre pensamiento obsesivo en una persona a la cual es amarrada o sea la persona que es víctima del amarre empieza a pensar obsesivamente de una manera que no estaba pensando antes del amarre en la persona que le hizo el trabajo aumento del deseo sexual en la persona amarrada pesadilla mucha pesadilla que sucede como el amarre es un trabajo para mí de magia negra un trabajo que tiene mala vibración hay muchos síntomas que son comunes a la magia negra a la víctima de magia negra con la víctima de amarre porque tú envías una energía que no es positiva que no es buena hacia una persona que tú dices que ama entonces esta energía toca primero el campo energético de la persona luego entra en el cuerpo emocional en el cuerpo mental en el cuerpo físico pero es una agresión entonces la persona si bien no es consciente de que es víctima de un amarre si intuye de que algo no está bien en su vida entonces la persona tiene episodios de desesperación por no entender qué es lo que le pasa pensamiento obsesivo empezó a pensar obsesivamente en el ex que es el que le hizo el amarre entonces en muchos casos lo que sucede porque el amarre es una manera es una agresión es un ataque pero es una manera de llamar a alguien entonces en muchos casos la persona que se siente confundida que siente pensamiento obsesivo obsesivo que siente que algo no está funcionando en su vida se le ocurre llamar o buscar a la persona que le hizo el amarre para ver qué onda entonces cuando habla con la persona a la cual le hizo el amarre quizás se da cuenta en el momento quizás se da cuenta los pocos días empieza a percibir que esa persona no le hace bien empieza a percibir que rechaza a esa persona por eso el amarre en algunos casos la gente dice tuvo éxito rodrigo porque mi ex hace dos meses que no me llamaba y me llamó ahora no entiendo por qué si me llamó después después nos peleamos a los cinco minutos a los dos días la semana y no quiere saber más nada de mí y nos peleamos peor que nunca por esto mismo que estoy explicando yo pues la persona tú la estás llamando la estás atacando la estás haciendo sentir incómoda la persona en su vida se le bloquea la vida esto puede ocurrir más o menos así no todas las personas le van a entrar los amarre eso y eso está claro no todas las personas son débiles son permeables a la energía de los amarre no todos los amarre son reales hay amarre que son una patraña que son mentira que no van a mover ninguna energía ahora si tú intenta forzar intenta dominar a la persona entonces la persona puede ser que te llame porque digamos la imagen tuya se ha instalado de nuevo en la mente hay pensamiento obsesivo para ver qué onda pero la persona empieza a intuir porque su yo superior se lo dice todos tenemos un yo superior un ángel guardián o seres de que nos protegen o el universo nos envía la información como usted quiera de que algo malo tú que me amarraste me estás haciendo entonces si bien yo no lo no soy consciente de eso sí siento que algo malo tú me estás haciendo que por eso te rechazo por eso no volví para chequear para ver qué onda contigo y me doy cuenta que lo que veo lo que percibo no me gusta porque porque estoy percibiendo la energía que me enviaste tú todo lo que ha hecho tú por por dominarme que no tiene nada que ver con el amor entonces estos son algunos de los síntomas del amarre pensamiento aumento de la energía sexual sueños pesadillas se te bloquea toda la vida claro la vida no te funciona porque el amarre en muchos casos busca que toda la vida se te trabe para que tú vuelvas con el ex entonces qué amor hay en eso cuando tú buscas que a tu ex tú puedes amar a tu ex no pero por favor piense esto de una manera equilibrada dónde está el amor de usted por su ex si usted pretende que a su ex todo le vaya mal para que vuelva con usted y dónde está el amor ahí a veces somos personas muy egoístas que nos engañamos y decimos que somos personas que amamos pero no amamos nos falta mucho aprendizaje a las personas en el amor todos los que nos tenemos en el amor no amamos Gracias.